Este viaje es una aventura para los chicos y también para los grandes. Para la abuela con los nietos, para los padres con los hijos, mostrale a tu hijo, mostrale a tu nieto estos lugares. Argentina, mirá que maravilla. Para el fotógrafo que gusta salir de safari, este safari tiene todos los ingredientes. Es el paraíso de los fotógrafos. Saca fotos increíbles, lucite, santuarios de vida silvestre, la magia y el misterio de los sitios arqueológicos, el paisaje de esas estepas desnudas con esos cielos increíbles, cañadones que encierran cuevas con pinturas rupestres que hablan del pasado y de consagraciones mágicas. Navegar por el mar con delfines que saltan a los costados y adelante de la embarcación, paisajes surrealistas, avistamientos de fauna silvestre en sus apostaderos, a metros o adentro de los mismos apostaderos. Los faros solitarios en un paisaje marino que conmueve. Es un viaje para no perdérselo. Unimos estas bellezas en un circuito único, visitando los parques azules. Están los parques verdes, aquellos que están preservando fauna y ambientes continentales. Están los parques azules, estos que preservan la fauna y el ambiente marino y costero. También vamos a visitar la meseta central y allí también está el bosque petrificado, algo realmente impactante. La vida en las estancias. Y todavía no viste todo, así que sigamos. La vida en las estancias. 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 ¡Gracias! 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 Más o menos ¡Gracias! ¡Gracias! En el norte tu chispa enciende la vieja fragua de los veranos, donde va el tiempo a temblar su luna, para el oeste de los acacos. El norte de la ciudad es muy difícil, pero lo que pasa es que el norte de la ciudad es el norte. El norte de la ciudad de Bogotá, y el norte de la ciudad de Bogotá, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!